Ante el anuncio oficial del cese de Mario Bravo Arrón al frente de la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León, el presidente del Comité Municipal del PRI en León, Juan Pablo López Marún, manifestó, celebramos el anuncio hecho ayer por la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, aunque lamentamos que haya sido después de casi 4.000 homicidios cometidos durante la gestión de Mario Bravo del 1 de julio del 2019 a la fecha. También señaló, nosotros desde hace varios meses y de manera enérgica habíamos exigido la renuncia del secretario, pues su fracaso al frente de dicha secretaría era evidente. Prácticamente todos los delitos se incrementaron durante estos cuatro años y medio que estuvo Bravo Arrón al frente de la seguridad del municipio, el robo a casa habitación, el robo a comercio, el robo a transeúnte y, por supuesto, los homicidios dolosos. Y agregó, Mario Bravo llegó a nuestro municipio a la peor crisis de inseguridad de nuestra historia. Como ustedes recordarán, nosotros desde hace varios meses y de manera muy enérgica, habíamos exigido la renuncia del secretario, pues su fracaso al frente de dicha secretaría era evidente. Prácticamente todos los delitos se incrementaron durante estos cuatro años y medio que estuvo Bravo Arrón al frente de la seguridad del municipio, el robo a casa habitación, el robo a comercio, el robo a transeúnte y, por supuesto, los homicidios dolosos. Sobre la llegada de Jorge Guillén Rico a la secretaría, quien ya se desempeñaba como subsecretario de dicha dependencia, López Marún manifestó, esperemos que dicho anuncio no sea solamente un cambio de nombre, pues lo que realmente hoy requerimos es un profundo cambio en la estrategia de seguridad pública. Alguien que sea capaz de recuperar el liderazgo y el control de la corporación, pero principalmente dar resultados y que los delitos cometidos en nuestra ciudad disminuyan principalmente los homicidios dolosos. Y ante la pregunta de si es esta una acción electorera de la alcaldesa de León, Alejandra Gutiérrez, de cara al proceso electoral que está por iniciar, concluyó, definitivamente lo es, pues desde hace muchos meses era esta una exigencia ciudadana que ella siempre ignoró. Lo importante ahora es que de inmediato se puede plantear e implementar una nueva estrategia de seguridad que permita que nuestra ciudad recupere la paz y la tranquilidad que merecemos. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.